bienvenidos en este vídeo les voy a mostrar cómo con CFProtools pueden hacer para agregar una fecha dinámica a partir de la fecha actual correcto entonces eso va a servir para cuando tengamos una página como la que están viendo en sus pantallas podamos darle sentido de urgencia y compra de urgencia de compra a nuestro producto o servicio por ejemplo estamos 10 de mayo 2020 y en este caso yo ya programé el script que dice a mayo 9 del 2020 algunos gestos ordena aquí antes de que se agoten entonces la persona va a pensar que ya quedan poquísimos ya estamos 10 ya ha pasado ya pasado un día entonces necesito acceder a esta promoción ya entonces vamos a utilizar CFProtools el script de Jamie este script es muy similar al de Date Replacer Pro pero este es Save Date Replacer with Matt entonces podemos nosotros personalizar el tema de cuando queramos hasta cuando queramos personalizar el tema de la fecha dos días dos meses horas un año dos años entonces vamos a utilizar este script que nos da Jamie Smith para poder personalizar nuestra fecha y darle sentido de urgencia a nuestro producto o servicio correcto vamos a copiar esto en este caso vamos a hacer clic acá en aquí para instalar la fecha dos días vamos a seleccionar aquí copiamos vamos a ir a nuestra página de planos y antes de pegar el script vamos a hacer unas modificaciones aquí correcto porque recuerden que el script como lo vamos a poder ver aquí aquí tenemos la configuración de fechas así que tenemos que agregar obviamente con curly bracers los curly bracers son estos que están aquí dos curly bracers de apertura y dos curly bracers de de cierre correcto para acá entonces vamos a ver aquí para que entiendan de lo que estoy hablando entonces Jamie aquí nos ha permitido elegir varios formatos entonces podemos elegir cada formato tiene un código por ejemplo si queremos seleccionar el mes tenemos que seleccionar MMM si queremos seleccionar el mes sin iniciales es decir que el mes por completo tenemos que seleccionar 4 veces M en year en day pasa exactamente igual entonces podemos elegir qué tipo de formato de fecha que arreemos entonces por ejemplo si queremos agregar la hora entonces queremos darle un tiempo de hora aquí podemos seleccionar esto de aquí LT para darle cuando hago cuando se agota la oferta correcto en este caso nosotros hemos seleccionado la opción y podemos incluso combinar estas opciones por ejemplo en la opción de la página hemos combinado mes día y año el mes con su abreviatura en este caso con este MMM solamente van a salir las tres primeras letras en inglés y el día que solamente una D y el año si completamente en números con las cuatro Y correcto así que ustedes lo personalizan como ustedes gusten así que les recomiendo que este script vaya a una página como Brackets que tengo aquí Brackets es un software totalmente gratuito que lo puedes cargar gratis y allí van a ser las modificaciones que me gustan a ver a ver a ver a ver a ver si vamos a archivo nuevo vamos a archivo nuevo listo entonces aquí seleccionamos exactamente lo que estamos buscando bueno no era necesario copiarlo en Brackets pero igual la modificación hay que hacerla aquí dentro de la página dentro del editor de página entonces por ejemplo si quiero adelantarlo dos años y esto es entonces tiene que hacer las modificaciones aquí otra cosa súper importante que hay que hacer es como su nombre mismo lo dice es podemos agregar matemáticas entonces entonces como su nombre lo dice podemos modificar la fecha dinámica entonces vamos a darle un sentido de por ejemplo queremos que esa oferta dure hasta el mes siguiente vamos a hacer one month entonces vamos a volver aquí a nuestra página y en la etiqueta de el título en este caso es un título voy a ir a get css y vamos a seleccionar acuérdense este código es muy importante si no hacen este código si a su encabezado al texto que han agregado a este mes, days, años, este aviso de urgencia no agregan este código no va a funcionar así que esto lo vamos a poder personalizar el código simplemente viene así cf-date-replace- en este caso va a ser add cuando quiero agregar coloco add y cuando quiero reducir voy a colocar sub ¿correcto? en este caso voy a add y voy a agregar dos días ¿está bien? add no si tres días three days ok entonces van a ver como cambia vamos a hacer clic en update y hacemos clic en save y obviamente recuerden del código de aquí en VueRAR este código tenemos que seleccionarlo todo y vamos a ir aquí a cf-protools perdón a nuestra página y en settings en tracking code como cualquier código cf-protools vamos a ir a footer code y lo pegamos si ya tienen un código instalado de cf-protools simplemente lo pegamos de abajo como yo he hecho aquí ya tenía el código de aquí está de prop-up si de ventana emergente y debajo he pegado este código correcto que es el mismo es esto ok vamos a hacer clic en save y vamos a ir a preview para finalmente vean agregando cuantos días ahí está agregué tres días ¿cierto? hoy estamos 10 de mayo y ahora dice a mayo 13 de 2020 aún nos queda stock orden aquí antes que se agote buenísimo entonces como ven podemos personalizar como queramos nuestro siempre y cuando en get css-in-ho aquí podamos cambiar aquí add or sub y la cantidad de tiempo que queremos darle sentido a nuestro a nuestro encabezado correcto y listo eso sería todo recuerden es muy simple primero primero vamos a agregar el headline con los códigos según el cf-proteons según los formatos que nos entrega este script que lo podemos encontrar aquí en cf-proteons paso número 2 instalar el script de cf-proteons como lo instalamos simplemente cf-proteons seleccionamos absolutamente todo este script y vamos a ir a nuestra página aquí a settings tracking code y en el future code te damos nuestro código correcto obviamente hacemos clic en save para que quede guardado y finalmente y último paso vamos a ir a nuestro encabezado que ya está personalizado como nosotros queremos con estos curly braces abiertos cerrados y el código del cf-proteons recuerden de este formato y vamos a ir perdón vamos a ir acá y vamos a ir a get css sí get css info y ahí tenemos que modificar modificar el título del elemento en este caso es un encabezado entonces ustedes lo van a encontrar como headline luego modifican por cf-bape-replace-add o sub y la cantidad de tiempo que deseen agregar o restar a la fecha hacen clic en update y guardan absolutamente todo y listo chicos eso sería todo espero les haya gustado el video si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos a través de soporte nos vemos pronto chau si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no dejes de unirte a mi grupo de facebook no dejes de unirte a mi grupo de facebook y si te ha gustado la campanita para recibir nuestras notificaciones a mi grupo de facebook Gracias.